Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En primer lugar, cedo la palabra a mi compañero, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, que nos va a dar cuenta, primero, de un importante proyecto de ley, el proyecto de ley de mercado abierto, y, en segundo lugar, valorar los datos también del máximo interés que hemos conocido esta mañana sobre el paro en el mes de enero. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero portavoz. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta mañana a uno de los proyectos económicos más importantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, comprometido por la presidenta en la campaña electoral, por tanto, comprometido con los madrileños y comprometido también en el discurso de investidura, que va a repercutir muy positivamente, creemos, sobre la economía madrileña, en términos de generación de actividad económica y de crecimiento de las empresas y de la generación de empleo, y un paso más también en la lucha contra el exceso de regulación. Con esta ley de mercado abierto, la Comunidad de Madrid va a ser la primera región española que no va a poner ninguna barrera para que nadie de ningún lugar de España pueda venir aquí a trabajar, a prestar servicios, a comerciar con bienes, para que puedan cualquier empresa u operador económico de cualquier lugar de España, sin necesidad de añadir ningún permiso adicional, ninguna autorización adicional. Cualquier empresa o cualquier autónomo que esté legalmente establecido en cualquier otra comunidad autónoma podrá hacerlo también en Madrid, simplemente aplicando la normativa de su región de origen, sin necesitar requisitos adicionales de ningún tipo. Pensamos que no tiene sentido que, si una empresa ha obtenido un permiso para desarrollar su actividad en una región española, tenga, además, que cumplir requisitos adicionales para hacerlo en otra región española, como lo es Madrid. Creemos que es un avance en la libre circulación de la actividad empresarial, es poner en aplicación la parte de la ley de unidad de mercado que aprobó el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy en el año 2013, de la cual, de una parte de esa ley, el Tribunal Constitucional dijo que eso no lo podía hacer el Estado, que eso lo teníamos que hacer las comunidades autónomas que quisieran hacerlo, y Madrid quiere hacerlo. Por eso, vamos a ponerlo en vigor mediante esta ley de mercado abierto, que creemos que va a potenciar la llegada de inversiones, que va a ayudar a impulsar la actividad económica, por tanto, a generar más actividad económica, más crecimiento de las empresas, más generación de empleos. Calculamos, usando algunos modelos de algunos investigadores publicados en los últimos años, que esta faceta de la unidad de mercado podría crear en el medio y largo plazo una riqueza próxima o por encima del 1,5 por ciento del PIB de Madrid, una riqueza próxima a 4.000 millones de euros y unos 50.000 nuevos empleos. Es un paso más para hacer de Madrid una región abierta, dinámica, atractiva, en la que la innovación y el talento no tienen barreras, no se ven lastrados por el Gobierno, en el que tenemos claro que nuevos impuestos y más leyes no son la solución, sino que lo es bajar los impuestos o eliminarlos, como acabamos de hacer con el impuesto a la renta o con los impuestos propios, y hacer lo mismo con toda aquella parte de la legislación que sea innecesaria que lastre la actividad. Queremos avanzar, queremos que Madrid sea abierto cada vez más y queremos dar facilidades para que cualquiera, con ideas, con talento, con un servicio que pueda ofrecerlo al público, no lo tenga difícil por culpa de la burocracia, sino que tenga que competir en el mercado y ganarse a sus clientes ofreciendo un buen servicio a un buen precio. La ley de mercado abierto es, por tanto, un paso importante en esa dirección, es un paso importante también en la lucha contra la hiperregulación y en eliminar obstáculos regulatorios. Y también creemos que es una forma que tiene la Comunidad de Madrid de hacer España. Esto es hacer unidad de mercado, esto es hacer que toda España se comporte como un único mercado, al menos en la parte que depende de la Comunidad de Madrid. Y esto se lo quería decir en relación con el proyecto de ley de unidad de mercado, perdón, de garantía de Madrid, de mercado abierto. Pero también esta mañana hemos conocido los datos de paro registrados en las oficinas del INEM en el mes de enero. El paro ha bajado en Madrid un 2,7 % en el mes de enero, es decir, son 10.000 personas que han salido del paro y que ahora están trabajando. Aquí en Madrid, si lo miramos interanual, del año pasado a enero de este año, la caída del paro es de un 19 %. Es muy importante que es la primera vez desde que se lleva este registro, que es desde principios de la década pasada, en el que el paro baja en Madrid en el mes de enero. Eso es algo enormemente importante. Normalmente el paro en Madrid subía en enero, la media era que subía en los 12.000 personas, ahora en esta ocasión baja en 10.000 personas. Desde el momento en el cual la Comunidad de Madrid y el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso pudo tomar medidas propias, diferenciadas, en cuanto a cómo hacer frente a la pandemia, por tanto, desde septiembre del año 2020, en Madrid se han creado 336.000 empleos efectivos, de los cuales 200.000 son nuevos empleos y 136.000 son personas que estaban en un ERTE y ahora ya están trabajando completamente y en pleno rendimiento en su actividad. Mientras tanto, desgraciadamente, en España el paro en enero no ha bajado, sino que ha subido un 0,6 por ciento, a pesar de la contribución de Madrid en sentido contrario. Es decir, si no llegase por Madrid la bajada hubiera sido muchísimo mayor. Luego, por tanto, la Comunidad de Madrid está sosteniendo el empleo de toda España y creemos que nuestras políticas funcionan. Es decir, que las políticas de bajada de impuestos, de mercado abierto, de apertura económica, de lucha contra la hiperregulación de estabilidad financiera, política y económica, funciona y le produce unos resultados que son buenos para la gente y es bueno para el conjunto de España. Solo doy algunos detalles de la caída del paro en el mes de enero en Madrid. El paro baja en todos los sectores de actividad, en servicios, en industria, en construcción y en agricultura. Baja también en ambos sexos, baja en mujeres y en hombres, baja en todos los tramos de edad, baja entre los parados de larga duración y también en los que son más recientes. Es decir, entre los parados de larga duración baja un 8 por ciento. Y luego también añadir que los contratos indefinidos aumentan. Hay 22.270 contratos indefinidos más que respecto al año anterior. Con lo cual, creemos que son unas cifras positivas. Sin duda, siguen quedando 355.000 personas en paro en la Comunidad de Madrid en este momento, más otras 20.000 que están en ERTE. Luego, por tanto, queda muchísimo por hacer, pero pensamos que el camino y la dirección en la que vamos es la correcta y eso es lo que va a seguir haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muy bien. Muchas gracias. Entro en el resto de los temas. El primero de ellos, también muy destacado, es el que aprueba la parte de recursos humanos del Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria 2022-2023, que va a suponer mejoras salariales para el 88 por ciento de todos los profesionales de los centros de primaria. Tiene un importe de 80,8 millones y, además de estos incrementos retributivos, supone 1.200 plazas más de distintas categorías. Los incrementos salariales que pueden alcanzar estos profesionales, en el caso de que el profesional perciba todos los complementos, serían 7.400 para los médicos de familia, 6.900 euros para los pediatras, 5.100 para las enfermeras, 2.740 para auxiliares administrativos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores. Estas nuevas retribuciones pueden llegar a más de 11.200 profesionales. Van a empezar a recibirlas con la nómina de marzo, pero tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero. También en materia sanitaria se ha aprobado la adquisición de camas especializadas para media instancia y rehabilitación para pacientes COVID. Supone una inversión muy destacada, 26,5 millones de euros. Estas camas de media instancia son altamente especializadas y, por ello, cuentan con instalaciones y con personal muy específicos. Gracias a estas camas se evitan derivaciones innecesarias para los pacientes. Son 99 camas que se suman a las 1.000 ya existentes que dan respuesta a necesidades por patologías como el ictus, las enfermedades degenerativas o las enfermedades crónicas. Pero, en este caso, estas nuevas camas se dedican a pacientes con COVID, con pacientes que están en las UCI o que tienen secuelas del COVID. Para otro tema sanitario es un gráfico que ha hecho la Consejería de Sanidad sobre la vacunación del COVID, porque a estas alturas yo creo que toda la población, pues, a veces no nos sabemos, porque es imposible, todos los datos de cuándo tenemos que vacunarnos, cuánto plazo tiene que pasar, desde que he estado infectado. Entonces, en este cuadro se resumen todos los supuestos. Aquella persona que nunca haya pasado el COVID y se le dice, en función de las distintas vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, cuánto tienen que esperar entre la primera y la segunda dosis y luego entre la segunda y la de refuerzo. En el segundo caso es cuando estuviste infectado por COVID antes de recibir la primera dosis, pues, te dice los plazos que tienes que respetar, que se te recomienda respetar. En el caso tercero es infección por COVID entre la primera antes de recibir la segunda. Igualmente, se recuerdan, se recomiendan los plazos. Y la cuarta es cuando te has contagiado de COVID después de recibir la segunda, que esto sabemos todos porque ha sido hace poco tiempo que se ha pasado de los dos meses a los cinco meses. Por tanto, es importante que este gráfico llegue a todas las personas, porque aunque sea complicado para nosotros, cada uno podemos pensar dónde estoy yo y qué es lo que tendría que hacer. Bien, pasando al área de servicios sociales, se ha acordado destinar 300.000 euros al servicio integral de respuesta ante situaciones de emergencia social. Es un dispositivo que está gestionado por la Cruz Roja. Se está prestando desde el día 1 de enero. Son emergencias sociales que se producen en los municipios de la Comunidad de Madrid, exceptuada la capital, porque ahí, como saben, existe el Samos social. Este dispositivo tiene ocho unidades móviles, tiene siete plazas de alojamiento en régimen de presión completa para personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad. También se ofrece entrega de alimentos, entrega de vestimentas a estas personas y un servicio de traducción en diversos idiomas. En materia de transportes se va a realizar una inversión de cuatro millones de euros para servicios topográficos para la superestructura de la vía de metro. Se trata de un acuerdo marco para los próximos cuatro años, como digo, cuatro millones de inversión. Habrá contratos anuales para atender necesidades de obra, renovaciones en el suburbano. Cada uno de estos contratos será de 300.000 euros y, además, habrá contratos sobre control geométrico de la vía por 400.000 euros al año. Todo esto garantiza mayor seguridad y precisión de las operaciones que se realizan en la red del suburbano. Por otra parte, comunicarles que la Comunidad de Madrid va a ejercer la acción popular en el caso de un menor de tres años que fue asesinada por su padre, presuntamente, en el barrio de Lavapiés de Madrid el pasado 31 de diciembre. La personación está prevista en la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que extiende la protección no solo a las mujeres víctimas de esta violencia, sino a sus hijos y personas dependientes. Además, como el autor es el padre, la Ley Orgánica Estatal de Medidas de Protección Integral también considera que este es un delito de este tipo, de violencia de género. Así, actuamos como acusación particular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital. Desde el año 2016, la Comunidad de Madrid lo ha hecho en 53 ocasiones. Luego, se aprobó ayer por parte del Consejo de Ministros el proyecto de ley de vivienda. Y, bueno, quería recordarles la posición de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto de ley y ahora tiene que tramitarse en el Congreso. Es triste que un proyecto de ley ya nazca cuestionado con nada más y nada menos que por el Consejo General del Poder Judicial. Es una ley que no ha contado en ningún momento con la participación de las comunidades autónomas. Es una ley que el Consejo General del Poder Judicial –ahí es nada– dice que invade las competencias regionales. Es una ley que genera inseguridad subjurídica, que perjudica la propiedad privada, que ataca el bolsillo de las familias, porque van a ver incrementados sus impuestos. Es una ley que es intervencionista y es totalmente opuesta al modelo de medidas liberalizadoras, como las que nos ha contado el consejero de Economía, que impulsa a la Comunidad de Madrid, que lo que quiere es poner suelo público en el mercado, flexibilizar la normativa, propulsar planes novedosos, como el plan Vive Madrid, que pone vivienda en alquiler a precios asequibles a los jóvenes. Por tanto, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid le pedimos a la ministra del ramo y al Gobierno de España que no den la espalda a los jóvenes. Estas medidas que se contienen en esta ley ya se han puesto en marcha en otros sitios, en Berlín, en Barcelona, y los datos dicen que sube el precio del alquiler. Por tanto, el hombre es el único animal, ya sabemos, que tropieza dos veces en la misma piedra, pero si esto está contrastado en otros países y solamente ha servido para subir el precio del alquiler. ¿Por qué el Gobierno de España incide otra vez en esto? Mire, según datos de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, en Barcelona, con medidas intervencionistas como estas desde el año 2020, el alquiler ha subido un 3,1 por ciento, Barcelona capital. Madrid ha bajado un 2,7 por ciento sin estas medidas intervencionistas. ¿Qué ha pasado en la región de Cataluña y en la región de Madrid? Según datos del INE, en Cataluña el alquiler ha subido un 0,5 por ciento en el año 2021 y la Comunidad de Madrid ha bajado un 0,10 por ciento. Por tanto, de verdad, Gobierno de España, no le deis la espalda a los jóvenes ni a las personas que tienen necesidad de acceder a la vivienda, como tienen todas las personas a lo largo de su vida. No le deis la espalda. No aprobéis por sectarismo medidas que han fracasado en Berlín, que han fracasado en Barcelona y que está totalmente contrastado. Como hemos dicho, en la Comunidad de Madrid, en lo medida de lo posible y siempre respetando las leyes, no vamos a aplicar aquellas medidas que pensemos que son desfavorables para los ciudadanos de Madrid y que podamos tomar esa decisión, no sean obligatorias. Recurriremos al Constitucional, porque nada más y nada menos que el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que invade competencias autonómicas. Así que, bueno, esta es la posición, es un tema importante y queríamos que supieran nuestra opinión. Ya antes de finalizar estos asuntos, quería recordarles que también el Consejo de Ministros ayer aprobó el currículo de la etapa de educación infantil, es decir, para los niños de 0 a 6, recordarles que hay conceptos en ese currículo que no nos gusta, por ejemplo, que hable de la construcción del género en el currículo de los alumnos de 0 a 6, el descubrimiento de la sexualidad en los alumnos de 0 a 6. Entonces, le he pedido por carta a la ministra que tanto este currículo como el resto de los currículos de primaria, secundaria y bachillerato se retrasen por lo menos un curso. No estamos de acuerdo con muchos aspectos de estos currículos y fíjense ustedes, estamos conociendo el prensa el currículo que pretende aprobar la Generalidad de Cataluña sobre los mimbres de estos currículos del Estado y, claro, pues da horror, ¿no?, porque cualquier parecido entre la historia de España, entre la realidad y lo que aprendan los niños en esa región, pues no va a existir ningún parecido. Entonces, pero lo que le pedimos al ministerio es que lo retire, ya no por esta cuestión de fondo, sino también porque Anele, la asociación de los editores, dice que no va a dar tiempo a tener los libros, porque la ley CELA se aprobó en diciembre del año 2020. Nos dijeron que en diciembre del 21 estarían los currículos. Han aprobado el de infantil el 1 de febrero y no sabemos cuándo van a aprobar los de primaria, secundaria y bachillerato. Y es que dicen los editores del libro que no va a dar tiempo a aprobar los libros, a tener preparados los libros para el inicio del curso. Una vez que el Gobierno de la Nación los apruebe, las comunidades tenemos que sacar los decretos y esos decretos, pues llevan como mínimo tres meses, porque tienen unos trámites de exposición pública, de informes que inevitablemente va a tener. Por tanto, de verdad, ya le hemos pedido al ministerio que lo retrase un año, que igual que se le ocurren medidas imaginativas para que los grupos parlamentarios voten lo de las mascarillas, ninguno quería votarlo, le metieron un tema de revalorización de pensiones y han conseguido que se apruebe, pues que busquen si son tan listos para ese tipo de cosas, que sean listos también para esto. Es un Gobierno muy holgazán, que se toma muchísimo tiempo para aprobar las cosas y, por tanto, si no están los libros, pues vamos a tener un problema muy grave y que esto conste otra vez aquí en esta rueda de prensa, porque les conozco y luego dirán que la culpa es de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me gustaría saber, con respecto a la Ley del Mercado Abierto, si esta ley está encaminada a que las empresas salgan de otras regiones para venir a Madrid y si esto no va a provocar un efecto rechazo hacia Madrid, después de la fama que algunas comunidades nos están echando ya por el dumping fiscal y demás. Muchas gracias. Yo creo que al contrario. O sea, lo que damos es facilidades para que opere aquí cualquier empresa de cualquier lugar de España con los permisos, con las autorizaciones, con las homologaciones que tenga de su comunidad autónoma de origen. Por tanto, no es que les impongamos nada, sino al revés, lo contrario. Se lo facilitamos y creemos que eso va a ser bueno, por supuesto, para esas empresas. Pero creemos que también eso va a ser bueno para Madrid, porque significa más actividad económica y creemos que eso es lo que genera, finalmente, más empleo y más bienestar para todos. Hola, buenos días. Jaime Arrull, Parlo Rojo Vivo, Las Estas Noticias. Quería preguntarle, aunque se exceda un poco del ámbito de la Comunidad de Madrid, pero quería pedirles una valoración desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a lo sucedido tan grave que incluso se está planteando que pueda ser un posible delito de sedición en el Ayuntamiento de Lorca. ¿Entienden legítimo cómo se asaltó el Ayuntamiento de Lorca por parte de esos ganaderos y sus reclamaciones? ¿Hacen alguna condena en firme y sin fisuras o, como ha habido una cierta polémica en torno a los peros de parte de algunos portavozes políticos, que también hay que entender las reclamaciones de esos ganaderos que entraron en el Ayuntamiento? ¿Cuál es la posición desde la que gobierna la Comunidad de Madrid respecto a ese presunto asalto que podía dar a un presunto delito de sedición? Muchas gracias. Bueno, nuestra posición, como no puede ser de otra manera, es que las instituciones democráticas no se puede, mediante la presión, intentar cambiar sus decisiones o, de alguna manera, influir en sus decisiones. Estamos en un Estado de derecho, en una democracia y, por lo tanto, nosotros lo que opinamos es que las instituciones tienen que actuar de una manera libre. Por supuesto que los ciudadanos tienen reconocido por la Constitución todos los derechos de libertad de expresión y, pero dicho esto, hay unos límites en materia de violencia, de ocupación que, sinceramente, pensamos que no se pueden traspasar en ningún caso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo varias preguntas. Quería saber si el portavoz nos podía hablar un poco más de esas nuevas retribuciones para los profesionales de atención primaria. Creo que se hacen por productividad. No sé si nos lo podía explicar cuál es el objetivo también que persigue con esto el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Quería preguntarle también al portavoz del Gobierno. El Partido Socialista ha acudido a manifestarse contra la ley maestra que llevan ustedes mañana a la Asamblea. Dicen que ustedes no han pactado con la comunidad educativa esta ley. Quería saber qué opinan. Y al consejero de Hacienda quería que nos explicas, así de manera más mundana, para un madrileño que nos escucha, qué significa esa ley de mercado. Por ejemplo, que una empresa que está en Cáceres puede venir, adquiere su local, lo que sea, y directamente empieza a funcionar solo notificándole a la Comunidad de Madrid, sin más permisos. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Segundo. Bueno, como he explicado, la aprobación de las medidas en materia de atención primaria es la parte del Plan de Mejora de la Atención Primaria 2022-2023 que afecta a recursos humanos. Como he explicado, esas cuantías que he explicado, que he comentado, es para los profesionales, es la cuantía media que podrían alcanzar los profesionales que estuvieran acogidos a los diversos sistemas de productividad que tienen en los centros de atención primaria. Y lo que pretendemos con esto es, pues, bueno, mejorar las retribuciones de los profesionales de la atención primaria. Es para nosotros de gran trascendencia mejorar, prestar a los ciudadanos el mejor servicio de atención primaria. Y una de las medidas es que los profesionales, pues, estén satisfechos con su trabajo y darles incentivos para cada vez mejorar la atención a los ciudadanos. Respecto a la ley maestra, que el Partido Socialista diga que la ley maestra no se ha hablado con la comunidad educativa suena a chiste, porque hay que recordar que esta ley maestra tiene dos partes. Una parte es la regulación integral de la educación especial, cosa que no existía en la Comunidad de Madrid a nivel de ley. Pero la otra parte es, dentro del margen de actuación que tiene la Comunidad de Madrid, todos aquellos aspectos de la ley celá, que consideramos que son contrarios a los intereses de los madrileños, porque nosotros siempre hemos sostenido la calidad de la educación, la libertad de elección, la igualdad de oportunidades. Por tanto, el contenido de la ley maestra no es ni más ni menos que, analizando todo aquello de la ley celá que considerábamos que iba contra esos principios, intentar enderezar esa cuestión en la Comunidad de Madrid, siempre que teníamos margen de actuación. Es decir, a mí me hubiese gustado decir en la ley maestra que no se pueda aprobar el bachillerato, titular el bachillerato con un suspenso, pero eso no lo he podido decir, porque eso es un mandato expreso de la ley. Pero en todas aquellas otras cosas que la Comunidad de Madrid tenía margen de actuación, hemos actuado. Pero, como decía al principio, que el Partido Socialista diga eso, pero si la ley celá se tramitó durante la pandemia, si la ley celá no tuvo comparecencias de expertos en el Congreso y en el Senado, una ley tan importante como la ley orgánica de educación no tuvo comparecencias de expertos. En el Congreso, en una semana, se tramitaron mil enmiendas. Yo he sido portavoz en la Asamblea de Madrid. Mil enmiendas en una semana. En el Senado se tramitó toda la ley en una semana. Hombre, que diga el Partido Socialista. Esto, sinceramente, es auténticamente de chiste. La Comunidad de Madrid ha tramitado esa ley de manera ordinaria en la Asamblea. Ha habido comparecencias de expertos. Ha habido enmiendas de los grupos parlamentarios. En fin, de verdad, es que es de chiste. Es de chiste que digan esto. Con respecto al ejemplo que me preguntaba, pongo dos. Por ejemplo, eso significa que un técnico de montaje de ascensores, por caso de Galicia, que cumple con la normativa gallega sobre técnicos de montaje de ascensores, puede venir a Madrid cuando quiera e instalar ascensores también en Madrid, además de hacerlo en Galicia, cuando quiera, sin necesidad de que tenga que cumplir, además de la normativa gallega, la normativa madrileña. O, por seguir con el ejemplo, un ascensor fabricado en Aragón, cumpliendo la normativa aragonesa sobre ascensores, puede ser distribuido e instalado en Madrid sin necesidad de que, además, cumpla la normativa madrileña. En realidad, lo que es, es una manera de expresar la confianza en la normativa que tienen establecidas las demás comunidades autónomas. Es decir, damos, por supuesto, entre otras cosas porque es evidente que es así, que en las demás comunidades autónomas ya se ocupan, como nosotros también lo hacemos, de que quien monta ascensores o quien fabrica ascensores, y lo hago por seguir con el mismo ejemplo, lo hace cumpliendo con todas las necesidades de garantía de seguridad, etcétera, etcétera. Y por eso confiamos y lo damos por válido y lo aceptamos en Madrid. Consejeros, buenos días. La pregunta que quería hacerles incidía en la ley de vivienda. Ayer ya nos avanzó el consejero Enrique López, que se iba a hacer ese recurso, pero que se estaba estudiando por parte de la abogacía regional, la abogacía de ustedes. En este tiempo que han pasado en estas 24 horas, el recurso ya es firme. Lo digo porque Galicia ya sí que lo ha anunciado que lo va a presentar. Lo que se ha iniciado ayer, el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es la remisión del proyecto de ley al Congreso de los Diputados, hasta que esa ley se debata en el Congreso de los Diputados con sus correspondientes enmiendas y se publique en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, ya conociendo el contenido definitivo de la ley, es cuando podamos recurrirlo. Lo que pasa es que les decimos que si el Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho que invade las competencias autonómicas, pues bueno, está cantado que existirá ese recurso si al final el texto de esa ley sigue siendo inconstitucional. Hola, buenos días. Yo tenía un par de cuestiones. Una de ellas sobre la ley de mercado abierto. Entiendo que la comprobación de que todo está en regla de un profesional o de una empresa se va a hacer por parte de la Comunidad de Madrid con respecto a lo que tengan aprobado otras comunidades. Y luego también quería preguntarle por la entrada en vigor. No sé si confía en que esté aprobada en este periodo de sesiones que empieza esta semana y que culminará en verano. Luego otra pregunta para el consejero portavoz. Ha hablado de la acusación popular en el caso de la menor que fue asesinada por su padre en Lavapiés. Yo quería preguntarle si ya tienen la autorización del juez instructor del caso de las menores tuteladas que eran prostituidas para personarse como acusación popular la comunidad, ya que era algo que teníamos pendiente desde hace algunos días. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, a la Comunidad de Madrid lo que hará será hacer la comprobación entre Administraciones de que la empresa, el autónomo, el bien o el servicio está autorizado en la comunidad autónoma de la que procede. Será una comprobación muy sencilla, más fácil que la comprobación de que además cumple otros requisitos adicionales. Luego, por tanto, pensamos que puede ser o sabemos que va a ser muy ágil. Y con respecto a la segunda pregunta, yo confío en que sí. O sea, este proyecto de ley, Vox lo conoce, lo ha tenido antes de su remisión a la Asamblea de Madrid. De hecho, incluso en alguno de los plenos del mes de noviembre y de diciembre, Vox, desde la tribuna de la Asamblea, nos reclamaba –como había sido un compromiso de la presidenta en el debate de investidura, por tanto, formaba parte del programa de investidura–, nos reclamaba o nos animaba a llevarlo a la cámara cuanto antes. Y yo espero que no haya dificultad en estar de acuerdo sobre este proyecto de ley y que, por tanto, se pueda aprobar durante este periodo de sesiones. Ahora ya ahí depende de calendarios parlamentarios que no están al alcance del Ejecutivo. Sí lleva una cosa…, el proyecto de ley lleva tres meses de periodo de entrada en vigor. Es decir, a partir del momento de su aplicación, la entrada en vigor se producirá tres meses después como vacacio legis para dejar un mínimo tiempo de adaptación. Y sobre la tercera pregunta, mañana comparece mi compañera, la consejera de Políticas Sociales. Ella mañana dará cumplida información, así que me remito a que ella cuente mañana todos estos extremos. Gracias. Se me oye bien. Buenos días. Soy Carmen Obregón, del Economista. Sé que tenemos poco tiempo, pero voy a intentar formular tres preguntas. A propósito de la ley de vivienda, bueno, sabemos que hay que esperar a la tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados. Imaginemos que esa tramitación ya se ha llevado a cabo y es tal cual el espíritu de esta ley. ¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid para que un propietario, que muchas veces con ese dinero que recibe del alquiler es su pensión, pueda estar tranquilo en ese sentido? Eso por un lado. Por otra parte, a propósito de la ley del mercado abierto, a mí me gustaría si podían ser concretos en la reducción de trámites de un empresario que quiera venir a Madrid. Ya sabemos que se convalidarían con los de su otra comunidad, pero si a efectos prácticos, ¿qué número de trámites se reducirían? Y finalmente, a propósito de los datos del paro del mes de enero, el Gobierno ha dicho hoy que este dato es el dato más bajo desde el año 98, gracias a la aplicación de la nueva reforma laboral que apenas lleva unos días. Me gustaría que hicieran una valoración sobre este tema. Gracias. Muy bien. Respecto a la primera pregunta, a ese propietario lo que podemos decirle. Primero, la Comunidad de Madrid, si observa en el texto definitivo de la ley que hay medidas que son inconstitucionales, como una invasión de competencias de la comunidad autónoma o cualquier otra cosa que pueda suceder, porque recordemos que la ley CELA empeoró bastante en el trámite parlamentario, pues la Comunidad de Madrid lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, en todos aquellos aspectos de la ley que las comunidades podamos tomar la decisión voluntariamente de llevarlas a cabo o no, pues pueden tener la tranquilidad los propietarios y los inquilinos. Que todo aquello que pensemos que va a incrementar el precio del alquiler y va a tensionar todavía más en el mercado, no las vamos a poner en vigor. Insisto, como he explicado de lo del bachillerato, siempre que haya margen de actuación por parte de la comunidad autónoma, porque nosotros, aunque discrepemos profundamente de tantas cosas del Gobierno de España, todo aquello que por ley hay que aplicar, lo aplicamos. Con respecto a las otras dos preguntas, reducción de trámites. Significa que una empresa o una persona que hasta ahora trabaja en cualquier otra comunidad autónoma de España o que vende sus servicios o sus bienes en cualquier otra comunidad autónoma de España, antes para ofertar esos bienes o servicios al público madrileño, tenía que irse a mirar cuál era la reglamentación madrileña, ver si la cumplía, ver si necesitaba una homologación o un permiso, si lo necesitaba solicitarlo, demostrar que lo cumplía y recibir finalmente un papelito sellado diciendo que lo estaba cumpliendo. Bueno, pues todo eso se acaba. Sencillamente nos enseña o envía, vamos, supongo que lo haremos telemáticamente, por supuesto, su permiso, homologación o autorización para operar, pongamos por caso, en Andalucía y en ese mismo momento automáticamente nosotros comprobamos con Andalucía que es así y lo damos por autorizado y por convalidado. Luego, por lo tanto, no les sabría decir en número exacto ni de días ni de meses, pero mucho, mucho, mucho. Y para cualquier empresa nacional o para cualquier empresa que viene desde fuera de España y se instala en cualquier lugar de España. La idea de que tiene que cumplir 17 normativas distintas para un mismo producto, que no es la misma la normativa en Valdemoro que en Illescas, es una cosa que se hace muy difícil de entender y es que en realidad es muy difícil de entender. Por eso, creemos, lo hizo la Ley de Unidad de Mercado del año 2013, el Tribunal Constitucional dijo que eso no lo puede hacer el Estado, lo puede hacer la comunidad autónoma que lo quiera hacer y nosotros decimos, como nos parece absurdo, lo vamos a hacer y vamos a hacerlo aquí en la Comunidad de Madrid. Y luego, con respecto a esa apreciación que ha hecho el Gobierno con respecto a las cifras del paro nacional, dos consideraciones. La primera, desde luego, no será si el paro… O sea, la variación mensual en España es que hay 17.000 parados más que hace un mes. Si eso sucede, no será como efecto de la antirreforma laboral, porque esta todavía no ha sido convalidada. Mejor dicho, entró en vigor en el momento de su publicación, pero todavía sus efectos son mínimos a lo largo del mes de enero. Nosotros, además, creemos firmemente que esa antirreforma laboral de la ministra Yolanda Díaz y del Gobierno de Pedro Sánchez es todo lo contrario. Es una antirreforma laboral que lo que va a generar es más paro. ¿Por qué? Porque mete más rigidez, le mete condiciones más difíciles de cumplir, especialmente al 98 por ciento del tejido empresarial español, que son pequeñas y medianas empresas, para los cuales el convenio del sector no se ajusta exactamente a lo que necesita una pequeña industria, un pequeño comercio en cualquier lugar de España. Por tanto, creemos que esa rigidez lo que va a traer es paro. Por eso, desde el primer momento, nosotros nos hemos declarado contrarios a esa antirreforma laboral. Ahora, si hay que decir gracias a qué ha ido, cómo ha ido el empleo en España durante el mes de enero, lo que hay que decir es que no ha ido peor gracias a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se han creado 9.750 puestos de trabajo, mejor dicho, hay 9.750 parados menos. De no ser así, si Madrid se hubiera comportado como la media nacional, en vez de haber 17.000 parados más en España, en este momento habría 28.000, más o menos, o 30.000. Entonces, es más bien lo que pasa en la Comunidad de Madrid, lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, toda esa efervescencia económica que se está produciendo, en buena medida gracias a las decisiones tomadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que está ayudando a que no sea más grave la situación de desempleo en España. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería dos preguntas muy breves. La primera también es sobre la ley maestra. También, aparte del PSOE, se han quejado la CEA, País Sindicatos, que dice que esta ley no garantiza los servicios públicos. Y, por otra parte, el plan de atención primaria, dicen los sindicatos de la mesa sectorial, que se ha aprobado sin consenso, que es una inversión a todas luces insuficientes y que, al final, el modelo de atención primaria a la Comunidad de Madrid dice que, bueno, que camina hacia una derivación de pacientes a especialidades. No sé qué le parecen ambas valoraciones. Gracias. Lo primero era sobre la ley maestra, ¿no? Bueno, ya he explicado. Es decir, el modelo del Partido Socialista y del Gobierno de España es tramitar una ley orgánica de educación en los momentos peores de la pandemia, que no haya expertos, que no haya enmiendas ni en el Congreso ni en el Senado. Y nuestro modelo ha sido totalmente el contrario. Ha sido de hablar con la comunidad educativa, que expertos hayan podido acudir a la Asamblea a exponer sus ideas para que los diputados las conocieran. Ha habido, por supuesto, enmiendas que se han transmitido en plazos mucho más largas que ha hecho el Gobierno de España. Y esta ley, lo que consiste es que esos tres principios, igualdad de oportunidades, calidad de educación y libertad de elección, han sido el símbolo de la Comunidad de Madrid desde que cogió las transparencias educativas hace 20 años y ha sido un modelo de éxito. Entonces, el Gobierno de España, a través de la ley orgánica de educación, de la ley CELA, lo que quiere es doblegar todos esos principios. Y nosotros, dentro del margen que teníamos, o sea, de manera absolutamente legal y constitucional, en todo aquello que hemos pensado que era negativo para la educación en la Comunidad de Madrid, lo hemos puesto…, hemos hecho esta ley para intentar enderezar, por ejemplo, ese despropósito de acabar con los centros de educación especial, que las familias de verdad es que piensan que es delirante. Entonces, pues, todas esas cosas. ¿El Estado dice que cierren los centros de educación especial? Bueno, no. Y, además, construimos dos más. Eso es la ley maestra. A mí lo que me sorprende es que esos sindicatos que están viendo cómo los decretos de desarrollo de la ley CELA están destruyendo la calidad de la educación para conseguir una juventud menos preparada, menos crítica, no hayan abierto la boca. Yo, de verdad, me impresiona que esos sindicatos de izquierdas que están todo el día opinando sobre la educación pública ven que los más perjudicados no van a ser los de la concertada, no van a ser los de la privada, van a ser los de la pública, por esa bajada del esfuerzo, por esa bajada del currículo. Porque, en vez de hablarse de los conocimientos, se hable de la construcción del sexo de los niños de cero a seis años, que esos sindicatos, que no pasan una, estén calladitos, calladitos, no dicen nada. Y lo mismo digo en materia de primaria. La Comunidad de Madrid va a hacer un gran esfuerzo, 80 millones de euros, que es una cuantía no menor, ¿verdad, consejero de Economía, Hacienda y Empleo? Y la Comunidad de Madrid lo que quiere es mejorar los servicios públicos. Dialogaremos todo lo que sea necesario con los sindicatos, con lo que hacemos desde la Consejería de Educación. Pero nosotros tenemos el firme compromiso de mejorar los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, sanitario, educativo, todos. Y no nos van a parar en ese camino, sinceramente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.